Oye, JD, este proyecto que hicimos para tu escuela quedó brutal. Me gusta. Sí, a la maestra le encantó y a mis amigos también. Se me está cubriendo una idea. ¿Una idea? ¿Cuál idea? Recuerda los videos que hemos hecho anteriormente en donde tú creas un dibujo y yo lo redibujo. Sí, me acuerdo. Pues, ¿qué te parece si hacemos lo mismo pero en vez de redibujar un dibujo tuyo, lo convierto en un muñeco de colección? ¿Como los que tienes ahí atrás? Exacto, algo así como los que están atrás en el tablillero. Sí, sí, dale, dale. Pues vamos a hacerlo ahora. Dale, sí. ¿Ya sabes lo que vas a dibujar? Sí. Pues vente, vente, siéntate. Yo me voy y me avisas cuando termine, ¿ok? Ok. A ver, a ver, ¿qué dibujo? Ya sé. Papi, ya terminé. Guau, ya tan rápido. Mira. Oh, me gusta, me gusta. Ahora sal del estudio. ¿Qué? Me toca hacer lo mío ahora, no quiero que lo veas. Quiero que sea una sorpresa. Ok, está bien. ¿Qué tal, gente? Espero que todos estén bien. Y aquí estamos de nuevo con otro... Esta vez no voy a dibujar. Con otro... Con un juguete de colección. Bueno, 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 bueno. Ustedes ya vieron lo que sucedió. Se me ocurrió la grandísima idea de crear un juguete de colección en base a un dibujo que creó mi hija. Sí, eso. De antemano les digo que yo no tengo experiencia en esto. Sí ayudé recientemente a mi hija con una asignación de la escuela en donde ella tenía que hacer una escultura de los huesos de un perro. Miren, esta es la cabecita del perro. Miren qué chulería. Yo lo ayudé. Yo lo ayudé a realizarlo. Es bastante dura. Y de verdad que me quedó súper cool. Es la primera vez que yo hacía esto. De verdad. Estos son unos huesitos que hice con ella también. Son parte de la escultura. Y esto, gente, es un material bastante duro. Se pone duro cuando lo dejas por mucho tiempo al aire libre. Pero eso fue bastante simple y es por eso que estoy haciendo este video. Aunque creo que esta vez será mucho más difícil. No será un simple perro con dos o tres huesos. ¡Miren todos esos detalles! ¡Dios mío! Y bueno, gente, vamos a comenzar hablando de los materiales que voy a estar utilizando para este juguete de colección. Pues, repito, yo no tengo experiencia en esto, pero trataré de usar mi lógica y utilizar los materiales correspondientes para hacer este tipo de trabajo. Entre los materiales que voy a estar utilizando está el papel periódico, pintura acrílica, pinceles, palitos de madera. Muy, muy importante, voy a estar utilizando esta especie de plasticina que cuando lo dejas al aire libre se pone dura. Se pone como una especie de yeso. Esto es lo que voy a estar utilizando para realizar esta escultura o este juguete de colección. También tengo estas herramientas que me compré recientemente, que no sé muy bien su uso, pero creo que en el proceso voy a aprender. Así que vamos a ver cómo me va con esto. Entre otros materiales vamos a utilizar el tape y una pega. Y esto, señoras y señores, es el reguero de materiales que voy a estar utilizando en este juguete de colección. Bueno, ya tenemos todo ese reguero de materiales listos, así que yo creo que toca comenzar con este proyecto. Yo espero que me vaya bien. Voy a mí. Y bueno, comencé con esto haciendo una bola con el papel periódico que tengo. Y luego que terminé de hacer la bola con el papel, encima le hice presión con tape. Y esto, gente, vendrá siendo la cabeza del personaje. Lo que estoy haciendo es como una especie de estructura, como si fuese el relleno que va a tener el juguete de colección adentro. Y esto también ayudará a la forma del personaje, a la forma del juguete de colección. Lo mismo hice con la parte del cuerpo. Hice como una especie de bolita con papel periódico, pero más pequeña. Que eso vendría a ser el cuerpo. Ya teniendo esas dos partes hechas, uní las dos partes con tape. Y luego en la parte baja del cuerpo, con una navaja y con mucho cuidado, le hice unos boquetitos. Y ahí dentro coloqué dos palitos de madera, que simularán los pies. Ya con esta estructura hecha, entiendo que podré comenzar a utilizar esta plasticina, que sinceramente no sé cómo se llama. Yo le digo plasticina dura. Y así poder comenzar a estructurar y a darle forma a este juguete de colección. Y bueno, ya en esta etapa arropé todo lo que viene siendo el papel periódico, el tape, con esta plasticina dura. Ya con esto puedo identificar más dónde queda la cabeza y en dónde está el cuerpo. Trato de moldear un poco más la cabeza para que sea más circular. Y empiezo ya a marcar las facciones del personaje. Marcando el área de la boca y en dónde irán ubicados los ojos. Porque este personaje tiene muchos ojos. Y ya teniendo los boquetitos de los ojos, aparte hice unas bolitas con la misma plasticina y las coloqué en su lugar correspondiente. Y ya teniendo eso, empecé a colocar pequeños trozos de plasticina simulando las cejas del personaje. Ya que este personaje, en todos los ojos, da la impresión de que está molesto. Así que vamos colocando poco a poco estos pequeños trozos de plasticina para ir creando ese efecto. Bueno, ya esto va cogiendo forma. Sí, forma de feto empezando a formarse en el vientre de una madre. Porque así es que comienza primero está el feto y luego se va mordiendo hasta que... Nace el bebé. Y bueno, seguimos añadiendo más plasticina dura. Y en lo que vamos añadiendo más plasticina, a la misma vez vamos mojando la plasticina. Porque este material se seca muy rápido. Se pone duro. Y para poder moldearlo más, hay que mantenerlo húmedo. Y de paso, esa humedad te permite unir piezas con otras piezas. Y aquí gente, es cuando se va formando poco a poco el desastre. Se te embarra las manos, todos los materiales se ensucian, la mesa se convierte en un desastre. Pero mientras vas avanzando en el proceso, te va gustando más. Y se te hace muy difícil detenerte. Y en este proceso también empiezo a utilizar todas las herramientas que compré. Que para serles sinceros, nunca había utilizado este tipo de materiales. Así que están viendo mi primera obra oficial de una escultura o un juguete de colección. Bueno, ya con todas las facciones marcadas en el rostro de este personaje. Ahora lo que tenemos que hacer es suavizar todas estas facciones. Ya que se ven con muchas marcas, no se ve liso. El material no se ve liso. Así que hay que suavizar todo eso. Y en esta etapa el material ya está bastante duro. No es que esté seco completamente, pero está bastante duro. Así que voy a ir humedeciendo área por área para ir suavizando el área y poder poner la textura bastante lisa. Que no se vea una estructura brusca. Quiero que se vea lo más liso posible. Bueno, como les dije, la cosa va cogiendo forma. Ya se está viendo mejor que al principio, pero todavía falta un montón. Y ya teniendo el rostro bastante trabajado, bastante liso, bastante formado y detallado. Ahora podemos pasar con el pelo. El pelo de este personaje, gente, es un pelo bastante ondulado. Así que se me ocurrió hacerlo de esta manera. Hacer muchas bolitas de plasticina e ir pegándolas poco a poco. Para este proceso no use pegamento. Ya que al material, al estar húmedo, se pega. Se pega automáticamente. Así que no es necesario utilizar pega todavía. Bueno, ya terminé todo lo que tiene que ver con el pelo. Pero si notan, quedan muchos espacios pequeños por ahí sin tapar. Así que para tapar todo eso voy a utilizar plasticina bien blandita y bien mojada para sellar todos esos espacios. Bueno, el pelo ya está ready. Me gustó mucho como quedó. Pensé, pensé que iba a ser más difícil, pero fíjate. No, no lo fue. Y bueno, ahora vamos a pasar con la corona de este personaje que de hecho no me había puesto a analizar el personaje. Este personaje es como una especie de reina extraterrestre o monstruo. No sé, de verdad. Es un personaje bastante curioso. Y bueno, como esto es uno de los detalles que tiene este personaje, hay que hacerlo. La corona. Al principio cuando empecé a hacer la corona pensé que iba a ser bastante fácil, pero no, no fue así. Fue bastante complicado acomodar ese material que se pudiera ver bastante circular, bastante plano. Fue bien tedioso y bien difícil. En resumidas cuentas, pasé demasiado trabajo en la coronita. Ya teniendo más o menos la forma circular de la corona, con una navaja empecé a cortar trozos para que se vaya viendo que es una corona. Esta parte también fue complicada, porque la plasticina aún estaba blandita, no estaba muy dura. La gravedad empezó a hacer su efecto y se empezaron a mover unas para adelante, otras para atrás. Así que aquí también estuve un buen ratito trabajando en la corona. Uff, wow, qué difícil fue hacer esta corona. Demasiado trabajo en ella. Hasta ahora creo que es lo más difícil que he hecho en esta escultura, la dichosa corona. Bueno gente, ya ha pasado un buen rato. He dejado secar bastante la plasticina y al secarse se le han formado unas grietas y se le han formado unos espacios que no me gustan mucho como se ven. En la parte de la corona se ven unos espacios bastante grandes. Así que eso gente, hay que arreglarlo. Y bueno, ya sellé todas esas grietas que tenía este juguete de colección. Y ahora vamos a comenzar a trabajar con los zapatos del personaje. Que van a venir siendo la base, lo que va a sostener el personaje, lo que va a mantener el personaje parado. Así que en este caso lo que hice fue coger un buen trozo de plasticina dura y conectarlo con el cuerpo del personaje. Y de ahí ir mordiendo, cortando hasta formar los zapatos de este personaje. Y ya con los zapatos terminados, vamos a comenzar a trabajar con lo que viene siendo los brazos del personaje. No sé si se fijaron, pero los brazos de este personaje salen de la misma cabeza. O sea, no salen del torso, salen de la cabeza. Bueno gente, ya hemos terminado con la escultura, con este juguete de colección. Por fin, adicional al personaje le hice los accesorios, que viene siendo el collar que va a tener puesto. Y un bastón, también va a tener un bastón. Así que esos accesorios los hice aparte para luego pegarlos. Ay, por fin, por fin salí de la parte más difícil. Ahora toca la parte más placentera. Vamos a darle color a este juguete de colección. Y bueno amigos, ya por fin vamos a empezar con el proceso que tanto yo esperaba llegar. El coloreado. Primero vamos a comenzar a darle los colores bases. O sea, con esto me refiero que los colores que vamos a tirar primero son los colores planos. Porque luego vamos a pasar a una segunda etapa en donde le vamos a dar más detalles. La gama de colores de este personaje me gustó muchísimo. Y que de paso ayuda a que este personaje se vea más llamativo. Y bueno, ya le he dado todos los colores bases. Esa gama de colores espectacular, me encanta. Y aquí está el resultado de esta primera etapa de coloreado. Ya el juguete de colección está pintado completo. Pero no se le falta algo. Creo que necesita más vida y más detalles. Así que seguimos. Y bueno, ahora vamos a darle los últimos detalles. Que vienen siendo texturas. Un poco de luz, un poco de sombra. Y que este personaje se vea mucho más detallado. Gente, esto ha sido una experiencia espectacular. De verdad que estoy fascinado con esto. Me gustó un montón hacer este tipo de trabajo. Así que si este video tiene un buen apoyo. Pienso traer más contenido como este al canal. Ya sea dibujos hechos por mi hija, dibujos hechos por mí, dibujos hechos por mi hijo, hasta hechos por mi esposa. ¿Quién sabe? Y más aún, dibujos hechos por suscriptores. Así que apoya gente. Apoya este video con un gran like. Y compártelo con todo el mundo. Bueno amigos, ya por fin oficialmente terminé con este juguete de colección que hice. Basado en un dibujo creado por mi hija. Así que aquí los dejo con el resultado final. Bueno, ahora toca llamar a JD para que lo vea. Estoy loco por ver su reacción. ¿JD estás lista? Sí. Voy a enseñarte ahora el muñeco que hice basado en tu dibujo. Lo voy a poner en la mesa, pero tú te tienes que tapar los ojos. ¿Ok? Tápatelo ahora. Tápatelo. Ok, a la cuenta de tres, vas a alzar la cara. ¿Ok? Uno, dos y tres. ¡Oh! Y bueno amigos, a mi hija le encantó el resultado de este juguete de colección. Yo estoy muy contento por eso, pero este juguete de colección se va a quedar aquí en el estudio. Todavía no puede ir a su cuarto porque no tiene un espacio para ponerlo y que esté seguro que no se vaya a caer, que no se vaya a romper. Así que en lo que conseguimos un espacio en su cuarto, vamos a dejarlo aquí en el estudio. Y quién sabe si en un futuro llenamos todo este tablillero de juguetes de colección, pero creados aquí en el canal. ¿Qué les parece? Y bueno gente, yo espero que les haya gustado este video tanto como a mí. Esta experiencia me gustó muchísimo y me gustaría repetirla en un futuro. Así que si te gustó este video, lo puedes apoyar con un like, compártelo con tus amigos, familiares. Bien importante gente, síganme en mis redes sociales. Abajo están los enlaces. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Y de paso, apriétese esa campanita para que te llegue la notificación. Automáticamente yo suba un video nuevo. Y nada mis queridos amigos, aquí me despido y nos vemos en el próximo dibujo o escultura. No se sabe, bye bye.